¡Búscate el momento, guau! ¡Búscate el momento, guau! Hola, Guau, la revista. Soy Naui. Os invito a todos a escuchar mi nuevo tema, la popi, y que disfrutéis mucho con él, como yo lo hago. ¿Cómo estás, Naui? Bienvenida a Guau, la revista. Qué gusto compartir contigo. Y esta popi, cuéntanos qué tiene esta popi. Pues, bueno, esta canción es bastante importante para mí porque todo lo que entorna a la canción, el vídeo, todo es como representante del amor universal que no entiende de clases sociales. La popi en la jerga de la República Dominicana pues significa chica de clase alta, pija, algo así. Entonces, un poco la canción, como dice, que él es de la calle pero le gusta la popi. Entonces, eso, un poco el estilo de que no hay clases sociales dentro del amor. No, y tienes razón. Para el amor no existe más que el sentimiento, ¿no? Y las clases sociales se rompen completamente. ¿Alguna vez te ha pasado, tal vez, esta historia o alguna de tus amigas? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en una relación y pues él es un poco, se podría, a ver, tampoco es que sea ahí un baleante, como dicen, pero sí que es un poco más de calle que yo, ¿no? Entonces, sí se nota ahí la diferencia de clase social pero el amor sigue existiendo independientemente de las clases sociales. Claro, eso es lo más importante. Incluso a mis amigas a mi alrededor también pasa, no solo conmigo. Es algo bastante común. Sí, es algo muy común. Cuéntanos, estás trabajando con Chris Bees, que es un productor muy importante. ¿Qué tal trabajar con él? Pues, súper bien. La verdad que yo encantadísima. Es un productor excelente, un artista excelente, es buenísimo, es muy buena persona, transmite buenísimas vibras y además con él estoy aprendiendo muchísimo porque es mi coach también. Entonces, la verdad que una maravilla, la verdad. Claro, y es muy importante, creo, ¿no? Aprender de otros artistas, de otros colegas. ¿Cuál crees que ha sido como tu molde a seguir? Uno siempre tiene como un modelo a seguir dentro de la música. Pues, siempre digo que lo que más me ha inspirado, de lo que más aprendo son de las mujeres, de la industria, ¿no? Porque al final son ellas las que nos han hecho el camino a nosotras las más jóvenes para poder tener pie en este camino de la música dentro del género urbano porque es verdad que hace unos años no se le escuchaba a las mujeres cantar lo que hoy en día cantan, ¿no? Entonces, es increíble el camino que nos han hecho y, sobre todo, pues, coger inspiración de ellas, de cómo lo han conseguido, de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, etcétera. ¿Y como cuál podrías mencionar alguna? Pues, Karol G, Nati Natasha, Becky G, pues más las que llevan de toda la vida, vaya. Las que primero aparecieron. Claro. Y también tienes una compatriota tuya, Rosalía, ¿no? Que está rompiendo en su estilo, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es. Sí, la verdad. Y con un estilo muy... Que la identifica muy bien, además. ¿Y cómo encontraste tu estilo? ¿Cómo uno va formándose como artista y va viviendo... O sea, uno siempre va como buscando hasta que encuentras tu estilo. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, claro, yo cuando empecé, yo tenía claro que quería hacer reggaetón, que quería hacer urbano, pero claro, dentro del urbano, pues, hay muchas maneras de dirigirte, ¿no? Con un urbano más trap, un urbano más cantado, más melódico. Entonces, yo quise un poco no centrarme en una manera solo, sino ir probando un poquito hasta encontrar qué es lo que más me identifica, ¿no? Hoy en día sigo variando. Mis canciones se pueden diferenciar unas de otras, sobre todo porque no son iguales. O sea, son muy diferentes unas de otras. Entonces, es una evolución, ¿no? De ir encontrando lo que más encaja contigo y eso al final yo creo que se va haciendo más a un camino largo, largo de años, viendo qué es lo que más le encaja a la gente, lo que más vende, lo que más cómoda te sientes, etcétera. Sí, es verdad. Y más que te ha dado tu estilo, estaba viendo tus uñas, muestran tus uñas, están súper guay, como dicen ustedes. También eres seguidora de la moda, me imagino, también, ¿no? Sí, mucho, mucho. Muchísimo. Y ya desde joven eso, he estado en una agencia de modelos que he disfriado, pues, para diseñadores muy conocidos de aquí de España como John Fitt o María de la Fuente y la verdad que eso también me ha ayudado bastante a, pues, por ejemplo, cuando tengo que grabar un vídeo, estar delante de la cámara, ya no me hago pequeña, todo lo contrario. Las poses, la elegancia, al final todo es un mundo y todo ayuda a todo dentro del mundillo. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Pero siempre también vas creciendo, te vas desarrollando como artista y siempre estuvo desde muy pequeña eso en ti que te gustaba el mundo del espectáculo y todo eso. Sí, ya desde pequeña. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando era pequeña le cogía a mi madre los tacones, el maquillaje y me ponía ahí a bailar, a cantar, a hacer chorradas. Desde pequeña he estado apuntada a clases de teatro. Luego, pues, lo dejé cuando era más mayor a clases de canto, de piano, en la agencia de modelos, baile, siempre. O, por ejemplo, cuando me iba de vacaciones con mis padres en los clubs estos, en los hoteles que hay como actividades para pequeños y hacíamos teatros, yo siempre me apuntaba. Siempre he tenido la vena, por decirlo así. Y has sentido también el apoyo de tus padres, me imagino, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y la verdad que eso ayuda, porque al final tener el apoyo tan cercano, en un mundo tan grande y yo siendo tan joven, pues es imprescindible, la verdad. Creo que también lo primero es la confianza en uno mismo y la confianza de quien te rodea. Eso es lo importante. Exactamente. Y al final, dentro de ese mundo, pues cada vez que... Al final es muy fácil viendo que suben las visualizaciones o que te paran por la calle, te piden fotos, tal, es muy fácil que de repente te dejes de tener los pies, eso es, dejas de tener los pies en la tierra. Entonces, tener a alguien tan cercano de tu casa a ti hace que te sigas viendo como... Oye, que sigo siendo la que eras antes, sigo siendo una niña normal y corriente. Sí, eso es lo más importante. Y cuéntanos, por último, para terminar esto, ¿cuál es el sueño más grande que tienes como artista? Pues eso siempre digo que al final es más o menos el sueño de los artistas siempre es el mismo, ¿no? Estar llenando, pues, conciertos, gradas, de los sitios más importantes, seguir sacando música, 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 ganar dinero, claramente, el sueño de todos. Verlo como un negocio, porque es un negocio. Exactamente, porque es un negocio. Y entenderlo. Muchas gracias y muchos éxitos y aquí vamos a seguir bailando con la popi. Muchas gracias. Gracias. Gracias.